Cuando esperamos lo que no vemos, abatamos con perseverancia. Pero además el Espíritu viene en ayuda de nuestra divinidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Una pequeña explicación de la Palabra de Dios, como lo hemos escuchado. Nos habla de una virtud teologal, la esperanza. Esperar algo es maravilloso y más todavía si es la vida eterna. Todo lo que hacemos, hermanos y hermanas, la preparación del anda, que ustedes lo han hecho y su limaguaín, que dicen, pues eso, bueno, para nuestro bien espiritual, porque esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva. Todos estos detalles son detalles de esperanza, pero que sea siempre una esperanza razonada. Es decir, sabemos por qué esperar. Tenemos confianza en quien tenemos que esperar. Y eso es lo que hizo el profeta Elías. No cabe duda que este es el mensaje, pienso, que ustedes presentan a través del anda como comunidad de Manuel, el arrebatamiento del profeta Elías, pues fue un gran hombre de Dios, un siervo de Dios, que trabajó en las cosas de Dios, predicó la Palabra de Dios y la vivió. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer nosotros durante este tiempo de cuarentena, con esta presentación de Nanda, que con mucho arte ustedes lo han hecho, se han esmerado en todo esto, pues todo esto que nos sirva para nuestro bien espiritual, nuestra vida espiritual. Pidamos al Señor que nos dé su bendición para que todo lo que hagamos que no sea solo un arte, que no solo sea algo como parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, sino que procuremos meter, llevar la fe en esas santas tradiciones, costumbres y culturas, para que así nosotros vamos progresando en nuestra vida espiritual, que así sea. Vamos a dar la oración de bendición. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que sometiste al hombre el mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad, dégnate a atender nuestras súplicas y te pedimos humildemente tu bendición sobre esta alma y sobre el resto de actividades que nuestra comunidad Emanuel ha preparado para manifestar nuestra fe pública, con las cuales imploramos tu bendición sobre los que estarán durante esta procesión, durante esta visita en nuestra comunidad, para que sacien sus necesidades espirituales y materiales, y para que siempre te reconozcan a ti como el bien supremo, y amen a sus hermanos con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre esta alma y sobre cada uno de ustedes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, venga a nosotros por ello, para ser con tu carne. Darnos hoy, Cristo Padre, cada día, perdónen nuestras súplicas, y amén. No nos damos en sofrí, no nos dejes caer en la tentación, y no nos de mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Señor. Bendita mi belleza, entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que Dios produjo a tus pecadores, ahora en la hora de muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.